Buen viejo ton, que papá bueno si es Esa es su límった gente, mi amor No papá bueno si es No papá bueno si es El que vive es que Jesús es el Señor El amor El que Jesús es el Señor Aleluya El que Dios te ha hecho El que Dios te ha hecho ¡A la monta! ¡Oye, oye, jesú remen! ¡Oye, oye, jesú remen! ¡Oye, oye, jesú remen! ¡Jesú remen! ¡Men, amen, amen, amen! ¡Jesú remen todo el tiempo! ¡Mem si me t'ablié chémen! ¡Y a un bebé chémen! ¡Né, aporte, quífó Del einzel7! ¡Né, aporte, quífó! ¡Y a un bebé chlémen! ¡Gens l'á mar superheroes y están con sus h jedes stroke. ¡Mas un bebé chémen! ¡Vamos a empezar con sus hímites, ¡Este��é signos en la leyó! ¡Lo más te la que creyer, ¿Quién Jesús me ame? ¡A la monta! ¡Mueve Jesús me ame! ¡Jéús me ame! ¡Se baga y me trae! ¡A la monta! ¡Mueve Jesús me ame! ¡Jéús me ame! ¡Jéús me ame! ¡Jéús me ame! ¡Jéús me ame! ¡Y me conoce me ame! ¡A la monta! ¡Es la monta! ¡Es la monta! ¡¡Y me la mía! Por hacer el amor Que te hagan todo Así que estoy así Que Jesús te ame Alam Koton ¡A la gran potón! ¡Mueve y jési vende! ¡Jési vende! ¡Si va a caer peiné! ¡A la gran potón! ¡Mueve y jési vende! ¡Jési vende! ¡Jési vende! ¡Jési vende! ¡A la gran potón! ¡Jési vende! ¡Mueve y jési vende! ¡Si va a caer peiné! ¡Mueve y jési vende! ¡Gloire a Jesús! ¡Gloire a Jesús! ¡Mueve y jési vende! ¡Mueve y jési vende! ¡Mueve y jési vende! ¡Viste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!